¡Hola! ¿Qué tal? Hace unos días os pregunté por Instagram y por YouTube qué libros habéis leído gracias a mis recomendaciones o por mi culpa. Es un vídeo que vi en el canal de Mikey y que él a su vez había visto en el canal de Paola Bautelier. Entonces bueno, os hice las preguntas, os voy a leer vuestras respuestas y al final de todo haré un balance para deciros cuáles han sido los libros más repetidos. Hay dos claros ganadores y bueno, también podéis ir adivinando mientras leo los comentarios cuáles son esos libros. Empiezo por los comentarios de YouTube. Victoria dice Hola Laura, la mujer del viajero en el tiempo, la casa al final de Needle Street, Coraline. Son varios porque tenemos gustos similares. Gracias por tu tiempo. Pues Victoria, si has leído La mujer del viajero en el tiempo es que llevas tiempo en el canal porque es un libro que leí hace ya unos cuantos años y que hace bastante que no hablo de él. La USG me dice Carrie de Stephen King Lo estoy leyendo ahora mismo por tu culpa y me está encantando. Me quedan 30 páginas y no quiero ni gastarlo. Gracias por tu recomendación. Me alegro mucho de que te esté gustando porque es verdad que con Carrie sí que... Por aquí he leído como opiniones un poco contrarias, así que me alegro mucho de que te haya gustado. Laura Ballester dice Coraline, la feria de las tinieblas, el mapa del tiempo, futuros perdidos, tomates verdes fritos, que maravilla, el hombre hembra, en la lectura conjunta que organizaste, la casa al final de Needle Street y seguro que me dejo alguno. Muchas gracias. Muchas gracias por hacerme caso en mis recomendaciones y me alegro mucho que cuando me haces caso pues te gusten los libros en general. Yo creo que te gustan así que me alegro muchísimo. Beatriz dice Hola, yo por tu culpa he leído los relatos de Shirley Jackson. Que la gente lea a Shirley Jackson por mi culpa es una gran satisfacción la verdad. Esther dice Hola Laura, el último que me he leído por tu culpa ha sido Soy leyenda. No conocía nada de este autor y voy a seguir leyendo. Bien. Otro libro que leí por tu culpa fue Picnic en Hagen Rock, el cementerio sin lápidas y otras historias negras del libro de Cementerio, otro descubrimiento en el Gaiman. Normal, con lo pesada que soy con el Gaiman. Ay no, te he dicho que el último fue Soy leyenda pero ha sido El reloj de sol. También leí Siempre hemos vivido en el castillo pero no sabría decirte si fuiste tú, es una autora que gusta. Es verdad que hay novelas de Shirley Jackson que hablamos muchas personas de ellas por aquí entonces es muy difícil. A lo mejor sí que El reloj de sol como no está tan generalizado sí que podéis atribuirme un poco la culpa pero el resto es verdad que pues se habla mucho y yo feliz. Y también me dice Tampoco he leído Stephen King, también le llegará su turno. Que sepáis que yo de Stephen King me he leído dos libros y unos relatos, o sea, si queréis preguntar sobre historias de Stephen King preguntad a Nelly de Mundo Forbit que para mí es mi enciclopedia Stephen King. Yo veo un libro, la escribo y le digo ¿este sí o este no? Sí, no. Y así, o sea que para que lo tengáis en cuenta si queréis opinión sobre Stephen King. Fangirleando a los 40 me dice Estoy pensando en dejarlo, un libro muy perturbador. Espero que te gustara porque es verdad que es un libro que hay que recomendar un poco con cierta distancia, ¿no? Porque a lo mejor no a todo el mundo le gusta. Y por último, Yara Lavilla me dice Futuros perdidos y el hombre hembra. Creo que son los dos libros que más he recomendado y que más pesada ha sido por aquí. Podría ser, ¿eh? Vale, ahora os voy a leer las respuestas de Instagram. Por aquí, ¿no? Aquí. Vale, aquí me habéis escrito un montón. Muchísimas gracias. El principio del cuento me dice Futuros perdidos Cris, Futuros perdidos de Tattel Librería 9 y 3 cuartos, El hombre hembra Mundo Forbit, Futuros perdidos, El hombre hembra y American Gods Merchi 7, Futuros perdidos y así se pierde la guerra del tiempo Alma lectora, Shirley Jackson Ivana a la gran Shirley Jackson Es que de verdad me hace muy feliz 8 out of words A Richard Matteson Y con ganas de leer más ciencia ficción En general Muy feliz me haces De Fisiolo Week Aún no empecé pero compré alguno de Matteson A tope Irene Osiris, Futuros perdidos Puchero de Letras Aún no leídos pero muy próximamente Espero algo más de Carfax Y Demonio de Próspero Que sepáis que yo Al día que estoy grabando este vídeo No he leído todavía El Demonio de Próspero Porque se me han adelantado otras lecturas Cosas que pasan Alibrujaes Matteson Anzama La casa al final del Needle Street Que tengo constancia que la gustó mucho Jas Laya Soy leyenda Niki me dice Antiguo La ladrona de medianoche De Nalo Hopkinson Me lo regalaste y me encantó Me acuerdo perfectamente de ese libro Fue creo que en un amigo invisible Que hicimos literario hace años Que teníamos que regalarnos autoras Y por el leo autoras octubre Creo que lo hicimos Y encontré esta novela Que tenía una pintaza Creo que está descatalogada Y estuve a esto de quedármela Y regalar la otra Y sé que a Niki le encantó Pero yo no la he leído todavía Así que a lo mejor te la pido prestada a Niki Chris Escribano7 me dice Aún no he podido comprarlos Pero algo de Shirley Jackson Evita lecturitas El hombre hembra Sé que el hombre hembra Fue una gran lectura para Evita Y yo me alegro muchísimo Porque también con el hombre hembra Suelo tener esta cosa De que lo recomiendo Pero con reticencia Porque sé que es una lectura Que no va a gustar a todo el mundo Pero cuando encuentro a alguien Que lee el hombre hembra Y le gusta Es como Sí Hermana, compañera Guay Borde que te quiero Borde dice No lo he leído todavía Pero mujer al borde del tiempo Lo quiero leer por tu culpa Espero Yo creo que te va a gustar Espero que sí Porque además Es bastante extenso Buki Bala me dice Piratería Que no Que yo creo que es El corrector maldito De los móviles Y quería decir Piranesi Aunque aún no lo leo Pero tengo mil ganas Por ti Vale Pues que sepas Que Piranesi Me lo regaló Silver Y fue una lectura Que yo leí Por culpa de Silver Así que Todo bien Carla Castle Dice La casa de Nidler Street La casa infernal Y el hombre menguante Espero que Jobar Que hayas disfrutado mucho A Mateson Y que sigas Leyendo El diario de Caronte Me dice La casa al final De Nidler Street Y uno de los que leeré En breve La señora March A pesar de que Mi reseña De la señora March Fue así Mita a mitad Carla Casbel Me escribió dos Que no lo había visto Este El hombre hembra Futuros perdidos Zig zag La carretera Y así se pierde La guerra del tiempo O sea Super fan De esta lista Que me traes aquí De estas recomendaciones Y también Espero que te hayan gustado Todos Y por último Mi país inventado Dice Nel Gaiman En general Así que Bueno Yo creo que Con esta lista De novelas De libros De autores Que habéis leído Por mi culpa Es como Un resumen Muy interesante De De mis gustos Personales De mi canal Y de mí misma ¿No? Podría decirse Y bueno Hay dos claros Ganadores Dos claros Ganadores Un tercero De libros Y un autor Claramente Ganador Los libros Ganadores Han sido Futuros perdidos Y el hombre hembra Futuros perdidos Hay ocho personas Que lo habéis leído Por mi culpa De las personas Que habéis escrito Claro Del hombre hembra Siete personas También lo habéis leído Por mi culpa Después Shirley Jackson Cuatro personas Me habéis escrito Matteson Tres También A ver He puesto Richard Matteson Los que habéis Nombrado al autor Pero después Hay varios libros Del autor También nombrados Y La casa al final De Neil de la street También otras cinco personas Bueno La verdad es que La casa al final De Neil de la street También creo que Es un libro Que se ha hablado mucho En muchos canales Y que El hype ha ido aumentando Entre unos y otros Nos hemos Dado las ganas De leer esta Esta novela Pero yo creo O sea Si de todo esto Que habéis dicho Me siento Merecedora De la culpa Con El hombre hembra Y Futuros perdidos Realmente Así que yo Muy Muy feliz Y Pues claramente Es como Me da un poco Me da un poco De ánimo Para Seguir leyendo Autoras de ciencia ficción Unas cuantas Que tengo pendientes Seguir recomendando Descubriendo Autoras Sobre todo De estas olvidadas Que Pues He encontrado ahí Unas cuantas Últimamente Y Me entran ganas De seguir haciendo esto Porque sé que Que os gusta Que lo tenéis en cuenta Que tenéis en cuenta Mi opinión Y que Pues Os Os Ayudo ¿No? A Pues os ayudo un poco A elegir Leer este tipo De novelas Así que Muchas gracias Por todas las personas Que habéis escrito Me alegro muchísimo De que por mi culpa Hayáis leído Todos estos libros Maravillosos Y nada Si Alguien no pudo Contestar A los comentarios De Instagram O de Youtube Me encantaría Que en este vídeo En los comentarios Pues también Me dejarais Vuestros libros Que habéis leído Por mi culpa Un besito Adiós